Una cámara de Noticias Uno llegó hasta el campamento de las FARC en el que 410 guerrilleros esperan una definición de la Justicia Especial de Paz que resuelva su situación antes del 1 de agosto. Cuando vence el término de la prisión domiciliaria, ¿cómo entienden ellos su estancia allí? Patricia Uribe. Claudia, entre ellos hay 131 que tienen cuentas pendientes con la justicia y que están a disposición de la JEP. Aunque la mayoría de los delitos atribuidos a ellos es por rebelión, tienen amnistía inmediata como lo dicen los acuerdos de paz. Noticias Uno llegó hasta la zona veredal La Guajira en Mesetas, Meta, donde están los exguerrilleros de las FARC que se encuentran en libertad restringida, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz define su situación jurídica. El campamento B, como lo llama el gobierno, es el sitio a donde llegan los exguerrilleros que estaban en las cárceles y que no han cumplido 5 años de prisión, requisito para la libertad condicional en el marco de los acuerdos de paz. Por rebelión y almacenamiento de mina antipersona. Son 410 excombatientes que viven normalmente en la zona veredal, juegan, estudian y se preparan para la reincorporación a la vida civil. Pero ninguno de ellos puede salir del lugar hasta el día que finalizan las zonas veredales, es decir, el primero de agosto. Apenas termine todo esto, pues es continuar con el proyecto político de las FARC para ayudar a la implementación de los acuerdos. En el campamento hay 131 guerrilleros que quedarán a la disposición de la JEP, luego de firmar el compromiso de sometimiento. Algunos de ellos no solo tienen delitos por rebelión. Comparecer ante la JEP cuando sea requerido. Todos aquí los que estamos esperando la JEP pensamos de esa manera, que sí, ya sería el tiempo adecuado para nosotros de entrar a rehacer nuestras vidas, a comenzar a hacer vínculo social con nuestras familias. Pasamos a otro escenario, a lo cual obviamente tenemos que tener ya un hogar, tenemos que pensar también en tener una familia, eso es lógico. Mientras llegan otros 100 guerrilleros de las cárceles, la Brigada de Salud del Meta atendió a 208 excombatientes, la mayoría con secuelas que les dejó la guerra. Con traumas por todas estas heridas, todas estas lesiones sufridas en combate, y pues las enfermedades latentes sí son las comunes, los dolores osteomusculares, las diarreas, las gastritis. Médicos, odontólogos, enfermeras y bacteriólogos participaron en la jornada. Calzas, exodoncias, las profilaxis, las limpiezas, toda esta parte de salud oral que también pues estaba un poco abandonada. El gobierno tiene previsto implementar en otras zonas veredales el modelo de mesetas para atender a otros guerrilleros que saldrán de la prisión, sin recurrir a la creación de nuevos espacios de concentración para los miembros de las FARC. Gracias por ver el video.